FUERZA Y HONOR 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 Gracias por ver el video. 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 No tengo un objetivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy un renegado. Nuestro... ¿Qué? 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 Necesito un objetivo. Primero necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo. Primero necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito 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 un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. ¿Quen un objetivo. Necesito un objetivo Primero necesito un objetivo Necesito un objetivo Habla rápido Te escucho Y ahora que Cuidado con los vivos Primero necesito un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo Primero necesito un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo Primero necesito un objetivo Primero necesito un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo No tengo un objetivo Primero necesito un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo No tengo un objetivo Primero necesito un objetivo No tengo un objetivo No tengo un objetivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Victoria para las humanas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo un objetivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dob!